Todo presente ¡Presente! ¡Feliz Navidad! Y próspero año en el año Hola queridos mafiosos Hace mucho tiempo que no hacíamos videos La verdad estábamos súper cargados Con esa cosa de la universidad Y esas pechinaditas Para ser alguien en la vida Y bueno, tenemos noticias para el otro año ¡Yay! Bueno, acá es mi con las noticias Para el próximo año vamos a tener Dos nuevas secciones en el canal Mafio News Donde vamos a hablar de K-pop y del anime Cosas en estreno o por estrenar Novedades Y también vamos a tener a Happiness TV Donde vamos a subir videos random Graciosos de nosotros, así Sin contexto Lo que pasa en nuestra vida es un día Comedia pura, así que esperen Ya con esto vamos a empezar Con lo que me habíamos preparado hoy día ¡Piii! Top 14 de nuestros juzmanos de anime y manga ¡Yay! No me estamos esperando Muchas personas lo han hecho en sus canales de YouTube Y por qué la mafia Happiness no Así que ahorita vamos a presentar a nuestros juzmanos Mi lista La lista Número 7 Shoo de Diablo y Glovers Él es un vampiro No Que para en su bañera No Con su mp3 Acá en el canal No es Shoo, es Shoo Shoo Y para escuchando música de Miley Duponi En su mp3 Por eso me gusta Porque no hace nada Y para ser misterioso y cool ¿Sabías que Averiguando un poco de Diablo y Glovers Una amiga es súper fan Me ha dicho Lo que realmente escucha Shoo Son gen Oye, ¿es cierto? Así me han dicho Yo no sé Tendríamos que averiguarlo bien Ustedes que son fan de ese anime Por favor comenten Los que siguen el videojuego Por favor A ver si es verdad Esa teoría Número 7 De la lista De la lista Tsukin De Nanatsu no Taisai De 7 pecados capitales Lo amo con todo mi corazón Siento Es súper cute Tierno Y es En serio se preocupa Por la chica Que le gusta Que es Dianne Y Me encanta Me encanta Porque Siento que En serio Valora lo que tiene Y trata de Protegerlo lo más Que puede Número 6 Es de la lista De Itzy Procesando No lo puedo decidir Miss Monocrom Mister Monocrom Dibu Es una weifu No, porque Los que han visto Miss Monocrom Saben que hay un capítulo Donde Ella se vuelve wey Y entonces Ya pues Me parece muy quedarlo Porque es como que Todo lo contrario De Miss Monocrom O sea Porque ella como que Quería ser popular Y todo eso Pero él es como que Súper tímido Y como que No quiere llamar la atención Y a por Es solo un capítulo Y ella se vuelve a pasar Excelente Eso pasa Número 6 De la lista De la líder Cero de Diablo Arbolito Cero de Vampire Vampire Night O Vampire Canine Le decimos Vampire Canine Disculpen inglés Bueno Me gusta Cero Porque es raro Los que han leído el manga Saben que Como que Cero Aguanta todas las locuras De esta chica De la protagonista Y es como que Wey Igual se metió con Esos spoilers Perdón Alerta spoiler Y ya bueno Legan el manga Y se van a indignar un poquito Pero a mí me encantó Ok Y me encantó La incondicionalidad De Cero Así que es perfecto O sea Ser estúpido Si es Número 5 De la lista De Izzy Makota De Free O como usa Decirle Kotoma Ya Aquí en el cerro Conocido como Kotoma ¿A quién no le usa Makoto? A mi waifu Ella es Riharu Tienes razón Muéranse Riharu Oye Va a caer arena Ahorita Sushi Nasko Es como que Una esposa Perfecta Pero en waifu Ya Número 5 De la lista No sé si lo conocen Pero es súper bello Jun de Special A Special A Gracias producción Gracias Es gemelo Y así es que Para todos gustos ¿Entiendes? Si quieres un vato Ahí tienes un vato Y si tienes un Una huella Ahí tienes tu huella Me encanta Jun porque Es como que Tiene doble personalidad Y es como que Trata de luchar Contra eso O lo hizo Para poder Mucho drama Jun Me toca Me toca Me toca A nadie le importa Porque está haciendo Spoiler ¿Está en la mitad De la mitad De la mitad De la mitad De la mitad Kaipi Número 4 De la lista De hippie Kaide Hoy No sé No sé No ver Kaine Seince Ya De Kaine Seince Cuéntanos ¿Qué te gusta De él? Como que a todos Le da miedo A él Por su cara Porque no sé Tiene una cara De culo Entonces Todos le tienen miedo Los hirvientes Y todo eso Pero el amigo Él es muy kawaii Incluso quieren ser amigos Pero como que Lo ven así Y les da miedo A la gente Y ya pues Es su problema Así que Nunca lo uso Seguro a muchas También les gusta Aunque Sé que En el banco También ya se casó No Sí, se casó ¿Se casó? ¿Con quién? Con una zorra Todas son zorras Sí, maldita ¡Yo estoy acá! ¡Seltera! Todo está bien Todo está bien Casan a nuestros Gaspandos No deberían Todavía Ay, yo me he juzgando ¿Por qué tú te pones triste? ¿Por qué no? ¿Por qué estaría esto? Pero no estamos juzgando Ah, ya Está bien Yo me he entrado todo Está con chis Número 4 De la lista De la líder Vamos a salir De lo que es animación Y toda esa cosa Para los fanáticos De Iosakisaka Que es una mangaka Me encanta Un personaje De su obra Que es Omoi Omogare Furifurare Que es Kasu Que es una belleza Para los que han visto Aoharo Ride Es casi igual Que Tanaka Sensei Algo así Pero Es joven Y sabe lo que quiere Lo tiene cuando lo quiere ¿Entienden? No como ese Wey de Tanaka Que no Que no Que nada Es un peluco Y pues me encanta Porque su personalidad Es tan cute También Todas mis husbandes Son cute Número 3 De la lista De Izvi Siento que me van a pegar Se me hace a Micaelis Lamento no ponerlo en el número uno Pero tengo mis razones Bueno ya todos lo conocen Es como La Ria's Grammarie Para los weys Es un demonio que Es perfecto Y hace todo lo que le pides Y ya Es como un esclavito perfecto Y estamos a favor De la esclavitud De juzbando Nada más Sí, obviamente No, no No voy a empezar a otra cosa Número 3 De la lista De La Lida Mi juzbando De Barakamon Es Handakun También el rubio Pero más Handakun No sé por qué Ay, ahora no sé Reducción Nada Es que Me encanta Porque al principio Es como que Un engreído Todo así Pero como que Aprende Hacerlo del pueblo Para el pueblo Y todo el pueblo Lo quiere ¿Entienden? Y me encanta Por eso Número 2 De la lista De Ithi Ukyo De Amnesia Piii No, proténgeme Esto está más Enferma que yo Es que Fue el primer anime Que vi En la emisión Cuando había Muchos juzgando Era el personaje Más misterioso Era misterioso Era un loco Era misterioso Era un Un enfermo Y también Luego cuando Me enteré De todo O sea Que prácticamente No, eso ya es Mucho spoiler Fe Pero así se explica Cómo se desarrolla Su segunda personalidad Enferma Hace cuánto tiempo ¿Hace cuánto tiempo Que has visto Agnesia? Ya son 7 años Bastante Y todavía La tienda de Hasbam ¿Pueden creer? No, no Fue su primer amor No, no Fue su primer amor Número 2 No podía dejarlo de lado No podía dejarlo de lado Y es como que Wow Esto es algo diferente Bueno, si leen el manga Se vuelve así No como en el anime Al principio Parece Futaba Como que media Media Robona Pero Después intercambio Van a ver Si leen el manga Es genial Se los recomiendo mucho Y por eso Kou está en mi Número 2 Número 1 De Itfi ¡Wiii! ¡Sai Kikun! De 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 La vida desastrosa De Sa 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 Kikun Eh, no sé Entendí Pero es muy rosa ¿Y por qué es? ¿Y por qué es? Porque Sa Kikun Es un niño Porque Sa Kikun Es que Lo puedo describir Él es un psíquico Pero es como que Un psíquico Todo poderoso Puede utilizar Piroquinesis Telepatía No sé Todo lo que puedas imaginar Así Como un tipo Un dios Pero lo lindo Digamos que Aunque pueda ser todo eso Él como que Quiere actuar como una persona Totalmente normal Porque puede hacer lo que quiera Pero no lo va a hacer Piii ¿Dejarías que Otras personas Tengan A tu primer Hasbando Como su primer Hasbando? ¿Qué has dicho? ¿Dejarías que Otras personas Tengan ¡Ah! Contesta mi respuesta Mi pregunta Ya respondió Ya respondió Piii Número uno De la líder Mi primer Hasbando Es un país Con eso Digo todo ¿Es qué? Colos Es un pedazo De tierra Colos Es gigante Bueno, no es gigante Pero a comparación De mí Es gigante Enorme Mi primer Hasbando Es España De Getalia Ese gringo Que después Se convirtió En un morenazo En los nuevos Temporados Me encantó Es En primer lugar Colonizó Mi país Con eso Digo todo Me conquistó Hace mucho tiempo Estoy hablando Con términos Históricos Porque así Se tiene que ser Ese pedazo De tierra Es un papacito Es un papacito Y yo quiero Que venga El latino Es súper guay Carismático Gracioso Es responsable Y es como que Todo lo contrario Que cuenta la historia De él acá ¿Entiendes? Así que Por eso me encanta España España es No Ahí solo Hay Minecraft Y Y el Rubius Y Carbos Las recomiendo Súper Así Guay Es Getalia Tienen que verlo Todo Y es para Todos los gustos Tiene de todo Tiene de todo Literalmente Tiene de todos Los géneros Tiene todas las clases De juzbandos Y tiene todas las clases De género Que les encanta A todos A mí de ahí Me gusta Japón Pero Corea Nunca va a ser real Porque es tan hermana Nada más No es tan hermana Y por eso Este Me encanta España Es un papacito Y le gusta el tomate Y a mí también Bueno no A mí me gusta el ketchup Ya ya entendimos Tu amor Mi juzbando es mucho mejor Obviamente Saiki Kung En un episodio Levanta todo Un volcán Genial Genial O sea Podría levantarse De tu juzbando Porque es un pedazo De tiempo ¡Galé! ¡Galé! Con esto Quedamos De los 14 juzbandos Nuestros Bellos juzbandos Que les recomendamos Ver todos Sus animes Vamos a poner La lista Ahí abajo Para que las puedan ver Aquí abajo Y pues No a la piratería Chicos Vean lo legal Anime FLB O JKNM Recomiéndanos Más animes Para ver Juzbandos ¿Cuáles son sus juzbandos? Y esas cosas Probablemente Hagamos otro top De waifus Porque también tenemos waifus Obviamente Tenemos waifus O otro top De juzbandos Porque la verdad Nos faltaron Tami De verdad Es que tenemos Una lista grande De animes Que hemos visto Y cada anime Tiene su juzbando Pues ¿No? Ahorita hemos presentado Obviamente Lo que Si son nuestros Principales juzbandos Para una segunda parte Obviamente Ya diciendo Como que No son los principales Pero De todas maneras Nos encantan Y nos enamoraron Con su Hermosura Su body Su sexo Pi Eso es todo Todo presente Presente Pi No me voy a pegarlo Ya Tienes dinero Tú deberías pagarlo Pero es que no produce Pero es que no produce